brutales golazos de la selección colombia se clasifica a los octavos de final del mundial sub-20 terminando de primero en su grupo le ganó a japón 2 a 1 golazo de jacer asprilla y por supuesto la moñona tomás ángel increíble remontada de la selección colombia así reacciona la prensa europea así está la tabla de posición en el grupo c donde está colombia de primero ya clasificado los octavos de final faltando una jornada primero segundo japón con tres puntos israel un punto y senegal un punto grande colombia clasifica los octavos de final así reaccionan los principales diarios deportivos de latinoamérica y europa el diario as de españa así publica la noticia colombia vence a japón y clasifica la siguiente fase del mundial un partidazo amigos 1-2 remontada bestial de la selección colombia el equipo nacional inició perdiendo ante los asiáticos pero consiguió remontar el segundo tiempo goles de asprilla y de ángel por su parte el diario revista semana si publica la noticia colombia le dio un golpe de autoridad en el mundial sub-20 en cinco minutos le remontó a japón y se clasifica desde argentina si publica la noticia directv sports colombia clasificado octavos de final a tricolor con un puntaje perfecto seis puntos tras su victoria sobre japón obtuvo de manera adelantada su tiquete a la siguiente fase goles de asprilla ángel que fueron los artífices de darle el milagro a colombia gran remontada y bueno amigos yo me despido con lo que publica el diario el tiempo la selección colombia voltea el juego y avanza a octavos de final bueno amigos aún no conocemos el rival de colombia en los octavos de final porque aún no se han definido todos los grupos que mucha suerte para nuestro que un duro rival para coger más nivel no olvides dejar tu like por la selección colombia suscríbete y activar la campana nos vemos bye bye